El favor de enviar el video antes de... ¿Para aprobarlo? ¿Para aprobarlo? ¿Antes de que lo se basa al YouTube? No, que he enterado a mil cartas. Ahí te estoy filmando otra vez. Échale. He enterado, enterado, pero... Este, no me respondiste, Alberto. ¿Qué fue lo que escribiste ahí en el muro del Facebook? Pues no comas ansias ahora que lo leas. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita terminando voy a ir a encender la computadora para ver qué cosas ando diciendo de uno. No, pues dijo el piporro, pura cosa permitida. ¿Tú a mil caras con respecto a la meta que tienes de los comunicados que logras hacer o que quieres lograr hacer? Ah, he enterado. Híjole, y realmente el día de hoy casi no trabajé. Este, muy, muy poquitos comunicados. Gracias. Gracias por ver el video.